bueno aquí estamos corrigiendo fugas en la válvula vitec este es el empaque principal que pues muchas personas a veces piensan que es solo cambiar ese empaque ya pero no ya está totalmente plano no sobresale nada debemos quitar este es el solenoide del vitec miren cómo está de sucio que lleva tres orins 1 2 y 3 también te voy a cambiarlos y bueno eso va acá arriba acá en esta parte y este es el interruptor del vitec el que avisa cuando sube la presión cuando se activa este también lleva un orrin acá también está totalmente plano eso es lo que se debe cambiar ahorita ya la vez cuando esté toda limpiecita y con los otros nuevos vamos a ver bueno aquí ya le instalamos los tres orrins nuevos vamos a echarles un poquito de aceite marico listo Aseguramos Dos tornillitos Cabeza 10 milímetros Aquí ya tenemos el O-ring del interruptor de presión también Lo ponemos aquí Damos un poquito de Un poco de aceite Listo Bueno aquí vamos a montar la válvula VTEC Ya le cambiamos el empaque Esto ya Bueno aquí sí para grabar esa parte de ella Si nos queda un poco complejo Pero que podemos ver Podemos ver acá con Con este espejito No sé si se puede ver bien Dónde va Ahí va Hay dos tornillos arriba Y abajo lleva el otro Es un poquito difícil Pero Listo Lleva estos tornillos así Bueno aquí ya que he instalado la válvula Ahora vamos a ponerle esta lática Yo la quite para que me dejará soltar el tornillo de abajo O si no pues realmente es muy difícil Vamos a instalarla Lo voy a ponerle esta lática Que dicen Lo voy a dar